Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que continuamos en nuestro intento de demostrar una hipótesis. Es simple, el planeta Marte está vivo, es decir, contiene vida, en realidad alberga todo un completo y sorprendente ecosistema. Nos llama la atención la presencia de innumerables rocas y piedras desperdigadas por la superficie marciana, y hemos llegado a la conclusión de que muchas de estas rocas no son lo que aparentan ser, están vivas, son vio rocas. Lo que es muy alto, es muy alto y muy alto, con las rondas y una rumbly crumbly superficie de texto. En el lado derecho, tenemos rochette, que está en el superficie de tierra y tiene altas angular, características de los rockes que conocemos en el mundo. Y, por lo que Si miras en Rubion, podemos ver que es breaking down into pebble-sized grains. En contrast, Rochette es relativamente smooth, con flutes y grooves en su superficie, suggesting que ha survived millones de años de venta de erosion. Based on los observaciones que tenemos so far, nosotros intentamos interpretar Rubion y Rochette como el volcánico de lava flows. El equipo de la NASA continúa con el proceso de toma de muestras. Intentan averiguar cuáles de estas rocas que aparecen salpicadas por la superficie marciana son volcánicas, y cuáles son sedimentarias. No van a encontrar rocas volcánicas, en cambio si es posible que encuentren rocas sedimentarias, si consiguen averiguar dónde encontrarlas. En nuestros anteriores vídeos realizamos una clasificación de estas rocas basada en su morfología. En este vídeo vamos a fijarnos en los diferentes tipos de piel o cubierta, que las protege de la fuerte radiación y de las temperaturas extremas, bajo cero. Las hemos dividido en varias categorías. Las rocas que tienen la piel fina y suave. Las rocas que parecen pavimentar el suelo, y que la NASA llama piedras de pavimentar adoquines. Las rocas estratificadas, que parecen estar formadas por láminas finas o gruesas. Las rocas que parecen tener una piel venosa, con surcos sobre su superficie. Las rocas que tienen la piel rizada, con textura alveolar, y muchas rugosidades. Las rocas que parecen tener la piel salpicada con pequeños agujeros, como si fueran pequeños orificios para respirar. Tal y como podemos observar en las imágenes, similares tipos de rocas, en ocasiones idénticas, pueden ser observadas en las fotografías tomadas por los diferentes vehículos que han caminado sobre la superficie marciana. En todas las ubicaciones del planeta Marte visitadas hasta la fecha encontramos tipos de rocas similares, aunque en ocasiones predomina alguno de los tipos de piel o cubierta antes mencionados. No podría estar más en desacuerdo con los científicos de la NASA. Estas rocas no tienen nada que ver con los procesos volcánicos, ni con los flujos de lava, al menos tal y como los entendemos en nuestro planeta. Una parte importante de estas rocas o miorrocks, nacen, crecen y finalmente se descomponen y terminan adornando el suelo marciano, algunas formando esta especie de losas más o menos planas que cubren ciertas partes del paisaje marciano. Otras en cambio terminan convertidas en pequeños guijarros, y otras se desintegran completamente pasando a formar parte de la extraña arena marciana de la cual ya hablaremos más adelante. Las imágenes que estamos observando ahora pertenecen al rover Perseverance, muestran rocas con una cubierta repleta de poros o pequeños agujeros, probablemente para interactuar con los gases de la atmósfera. No hemos encontrado pieles similares en las otras misiones, posiblemente la falta de resolución de las cámaras, o tal vez, sea debido a que estos pequeños agujeros se deban a algo estacional, y por lo tanto que su presencia dependa de la temperatura exterior. Lo que observamos ahora son biorrocs con forma de pétalo, generalmente terminado en una aguda punta. Aparecen en todas las ubicaciones de Marte visitadas hasta la fecha, junto con las rocas trapezoedales o sin forma ni simetría son las más frecuentes. Pueden ser observadas en casi todas las imágenes que nos llegan del planeta rojo. En las imágenes también podemos observar el contexto en el cual han aflorado, en ocasiones aparecen de forma solitaria, aunque a menudo afloran junto con otras rocas similares, llama la atención el enorme parecido que hay entre algunas de ellas. Este tipo de rocas, con forma de pétalo acabado en punta, no suelen crecer mucho, a lo sumo alcanza menos de un metro de altura y su espesor o profundidad puede variar, aunque generalmente suelen tener poco espesor. Curiosamente casi siempre están asociadas a una pequeña duna de arena, aunque debo decir que la mayoría de las rocas que hay sobre la superficie marciana suelen mantener un estrecho vínculo con esta arena que parece llegar a todas partes, creando una extensa red que aparenta conectar todo con todo. En resumen, demasiadas rocas, con formas demasiado similares, con texturas demasiado parecidas, en lugares demasiado distantes, ¿no deberíamos reflexionar acerca de esto? El planeta Marte nos está mostrando sus secretos escondidos a plena vista, debemos aprender a descifrarlos, muchas de estas rocas están vivas y son miméticas, tienden a imitar la forma de lo que tienen cerca, son bio-rocks. La comunidad científica debería despojarse de sus prejuicios, y considerar seriamente la posibilidad de que el planeta Marte no siga las reglas que rigen en la geología terrestre. Los cráteres no son cráteres de impacto, las montañas no se han formado de la misma forma que se formaron en la tierra, y muchas de estas rocas no son rocas, son seres vivos, y evolucionan con el tiempo y las condiciones climáticas. En estos precisos instantes hay cuatro misiones activas, sobre la superficie de Marte, el rover Curiosity, el rover Perseverance junto con su pequeño helicóptero, Ingenuity, el rover Zhuron de la misión china Tianwen-1, y finalmente la misión InSight de la NASA, la cual consiste en una plataforma que mide la actividad sísmica, y los cambios en el magnetismo de Marte, junto con otras variables. Based on the observations that we have so far, we tentatively interpret Rubion and Rochette as ancient volcanic lava flows. Continuaremos explorando este sorprendente planeta en próximos videos. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Just a ver, dold然后 ¡Gracias! 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 Después de从筒 sweeping, ¡SUS mismol, debe el luminoso sistema de 땅 de energía, ¡ hesitamos! Gracias por ver el video.